Mi personaje lo están odiando, que eso es a lo que se presta uno, ¿no?, cuando interpreta a villanos, pero la verdad... Nada más la quise matar dos veces, pero parezco el coyote porque no me sale nada. Y lo padre es que ahorita se viene también la alianza de mi personaje, Gavino, con el de Natalia. Entonces se empiezan a liar justamente para hacerle la vida imposible. Gavino empieza a jugar dos juegos, ¿no?, que es empieza a darle la espalda a Claudia Ramírez, que se empieza a liar con Natalia, con Isidora, y a la vez viceversa, como que empieza a apuñalar a las dos por la espalda y junto hacerle la vida imposible a Valeria, a Macarena y a Isi. Entonces ahí va, muy bien. Ha sido una buena oportunidad este papel, ¿no? ¿Cómo hace muy diferente el 2022 en cuanto a logros? Ha sido un personaje de mucho reto, mucho reto porque me salí de mi zona de confort. No quise, en un sentido, como quedarme encasillado en un personaje. Y entonces ahora sí que tuve que subir de peso, subir mucho de peso, aprender el, ahora sí que el acento norteño a la perfección. Este, y ser ahora sí que muy, ¿cómo te lo digo?, como muy, este, impertinente, tragándome los mocos, escupiendo, o sea, es algo muy, muy, este, retador, pero que ha salido muy bien y a la gente le está gustando. ¿Regna final, entonces, de la historia, no? Ya, de las grabaciones, todavía le quedan dos mesecitos al aire, yo creo, pero ya de las grabaciones estamos a un mes de terminal. Entonces, también para que no se pierdan mi secreto todos los lunes a las 4.30 por las estrellas. Venga, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luis Pascal, gracias. Gracias.